Empieza a decidir Si me vas a dejar Que es muy poco el amor que me tienes Para mi es mejor terminar Mi ilusión ya murió Con tan solo pensar Que jamás volverás a mis brazos Y tus besos de otro hombre serán Que tristeza y que dolor Tu abandono me causó Sentimiento hasta llorar por tu amor Te deseo que seas feliz Y que encuentres otro amor Que te quiera y seas sincero Como yo Porque tienes que haber Falsedad en el amor Al final solo quedan recuerdos Fracasados por una traición Empieza a decidir Si me vas a dejar Que es muy poco el amor Que me tienes Para mi es mejor terminar Que tristeza y que dolor Tu abandono me causó Sentimiento hasta llorar Por tu amor Te deseo que te quiera y seas sincero Como yo Como yo Como yo